Bueno, hoy os traigo pimientos del piquillo rellenos de carne, ¿vale? Esta es la presentación que he hecho, con un poquito de puré de patata. Y ahora seguido os dejo los ingredientes. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí estoy. Mirad, 250 gramos de carne picada, es de cerdo, ¿eh? Bueno, aquí hay 7 pimientos del piquillo. Uno para batirlo con la bechamel. 110 gramos de pimiento rojo, a trocitos pequeños, ¿eh? 130 gramos de cebolla troceada, también pequeña, y 4 ajos. A ver, de zanahoria rallada hay 75 gramos. Pondremos queso rallado, sal, aceite de oliva, hierbas provenzales, pimienta, y bueno, la bechamel que la estoy haciendo, ¿vale? Ahora pongo la sartén al fuego y sigo enseñándoos. Venga, hasta ahora. Bueno, el aceite, yo creo que ya está. Echaremos la cebolla, los ajos, bueno, todos los vegetales, ¿vale? Con la bechamel, así. Y los pimientos. Lenta, ahí, muy bien. Bueno, ponemos sal, pimienta, venga, y si es más prevenzales, a ver, que no quiero pasarme, mirad, hay menos de medio tapón, ¿vale? Así, ahora lo movemos, y que se vaya haciendo al dente, ¿vale? Que tenemos que traer la carne, bueno, pues a esperar, ¿vale? Venga, ahora vengo, bueno, mirad, a ver si lo veis, el sofrito ya está al dente, ¿vale? Ahora vamos a ponerle la carne, venga, la carne, así. Perdonad que se ha cortado, vamos a picar la carne, para que se desmenuce, ¿vale? Y dejaremos que se fría. Deja, te lo enseño. Bueno, para que los rellenos estén más cremosos, le echaremos un poquito de bechamel, ¿vale? Venga. Dos, tres, cuatro cucharadas, lo muevo, a ver cómo está. Me apago el fuego ya. Sí, lo puedo dejar así. ¿Vale? Ahora, voy a pasar la bechamel por el tunis, por la batitora eléctrica, con el pimiento, ¿vale? Venga, que os lo enseño. Bueno, ya tengo la bandeja del horno preparada con un poquito de bechamel, para que no se peguen los pimientos abajo. Y ahora, vamos a rellenarlo, ¿vale? Veis, con una cucharita, iremos cogiendo carne, ¿veis? Y para adentro, venga, es fácil, ¿eh? Es muy fácil. Así. Mirad, veis, el pimiento ya está relleno. Vamos a ponerlo en la bandeja, y a seguir con los demás. Mirad, veis, el pimiento, la carne. Ir aplazándolo, conforme vais metiendo carne, ¿vale? Así. Así. Y un poquito más. Así. Venga, que estén bien llenos, ¿vale? Bueno, continuo hasta ahora. Bueno, y aquí está la bechamel. Le he puesto el pimiento. Está un poco rosa, ¿eh? A ver, el pimiento se le pone para dar de gustito. Venga. Ponemos por encima. Así. Así. Ahí va. Y ahora un poquito más. Por aquí. Muy bien. Muy bien. Y ahora le ponemos queso rallado, ¿vale? Mirad. Bueno, ya os lo he enseñado antes. Yo uso este. Cuatro pesos. Venga. Así. Un poquito en cada uno. Y al horno. A 180 grados durante 18 o 20 minutos, más o menos. Ir controlándolo. Que no a todo el mundo le gusta la manera de gratinar. Hay algunos que solo le gusta el queso derretido y ya está. ¿Vale? Bueno. Voy a limpiar las bordes, que si no, esto se quema. Así. Pues os lo enseño. Venga. Ahora. Mirad. Ya están los míos. Han estado 18 minutos en el horno. ¿Vale? Bueno. Esto puede servir como entrante, como cena, como pica pica, como comida, un primer plato. En fin. Están deliciosos. Si queréis hacerlos, pues ya sabéis. ¿Vale? Suscribidos. Darle un like. Y activar la campanita. ¿Vale? Que no os cuesta nada. Bueno. Voy a servir. Un plato. Mirad. Con puré de patata. Esta vez. ¿Vale? Venga. Así. Ahí. Así. Voy a limpiar un poco el plato, ¿eh? Que quiero procederlo bonito. Jejeje. Bueno. Mirad. Como ha quedado. ¿Vale? Bueno. Pues sin más. Que aprovechen. Un besito muy grande. Para todos. Venga. Hasta luego. Voy a limpiar. Luego. 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 Luego.